Estamos en la presentación de Mundo Hacker Day 2015 y estamos con Federico Dios, que es Service Line Manager de Akamai, experto en seguridad. ¿Y por qué está una empresa como Akamai en Mundo Hacker? Bueno, uno de los motivos fundamentales es que nosotros queremos desarrollar todo lo que podamos la colaboración con el resto de actores. Es decir, Mundo Hacker es un foro en el que a nosotros nos interesa estar porque participa un montón de actores de la comunidad de seguridad. Y para nosotros es fundamental el hecho de poder colaborar con este tipo de actores para poder crear esa comunidad y entre todos construir un mundo más seguro. ¿No hace falta entonces esta colaboración? Es fundamental porque nosotros no podemos hacerlo de manera independiente. Es decir, hay que colaborar las empresas privadas, las empresas públicas, fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado y todo este mundo que se junta en un foro tan importante como este. Por eso nosotros siempre apoyamos este tipo de iniciativas. Aunque a veces la colaboración es algo peliaguda. Cuando se trata de autoridades frente a empresas de tecnología que le hacen a lo mejor requerimientos que ellas no están dispuestas. Sí, es complejo porque estamos en un mundo global. Y el mundo global, una de las complejidades que tiene es la parte legal. Es decir, la ley no es igual en todos los países. Entonces es complicado a la hora de qué información compartir, respetar la privacidad de cada país, respetar la legalidad de cada país. Es complejo, efectivamente, pero lo bueno es que la actitud y la intención de todo el mundo apunta en la misma dirección, incluso de aquellos que crean las leyes. Entonces yo creo que poco a poco estamos consiguiendo esa colaboración. Una de las cosas que llama muchísimo la atención, que has mencionado cuando habéis hablado todos los que vais a participar en Mundo Hacker, es que dado que Akamai captura o dirige o mueve una gran parte del tráfico de Internet, que no sé cuánto es, pero es mucho, es capaz con inteligencia digital de predecir cuándo va a haber ataques o cuándo va a haber incluso crímenes. Sí, mira, Akamai está presente en todo el planeta. Digamos que nuestro ADN es Internet. Actualmente aproximadamente el 30% del tráfico de Internet mundial pasa por Akamai, que es una cantidad brutal. Si tienes en cuenta lo que es Internet hoy en día, es una cantidad brutal. No solo en temas de volumen, ten en cuenta que el 99% de las IPs, es decir, el 99% de las posibles IPs, se conectan al menos una vez al día con un servidor de Akamai. Y eso es tráfico bueno y tráfico malo. Sí, hay mucho porcentaje de tráfico malo, ¿no? Efectivamente, hay un porcentaje muy alto. Esto lo que nos permite, entre otras cosas, es ver qué pasa en Internet, qué tipo de actividad hay, tanto la buena como la mala, ¿vale? Y lo que comentabas del hecho de poder predecir qué es lo que va a ocurrir, es una de las partes del portfolio de Akamai en la que más invertimos a día de hoy, porque nos lo demandan muchísimas organizaciones, privadas y públicas, de los dos tipos. Nos piden saber qué pasa en Internet, dónde están surgiendo los ataques, qué movimientos hay a nivel de red, por dónde pasa el tráfico, porque cambia continuamente. Y una actividad compleja, pero que hoy en día es muy demandada, es justamente el análisis de comportamiento para intentar establecer patrones que lleven un cierto tipo de ilegalidad o de ilegitimidad del contenido. Y cuando veis estos, porque supongo que veréis incluso mapas de actividad, ¿qué regiones son las que veis que hay más actividad de criminalidad? Mira, es curioso porque cambia mucho. Y cambia mucho porque, digamos, el crimen electrónico se esconde por todos lados. Entonces, cambia mucho. Justamente, el trimestre pasado, por ejemplo, hubo una caída del grupo que llamamos BRIC, que es Brasil, Rusia, India y China, ¿vale? Hubo una caída y volvió a subir el tráfico malo desde Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Por ejemplo, Estados Unidos era el principal generador de tráfico ilegítimo a nivel global. Lo digo porque recientemente se ha visto una noticia que China dice que tiene un ejército de ciberexpertos, ¿no?, para la llamada ciberguerra, ¿no? China y todos los demás. Pero el hecho es que eso no quiere decir que realmente los malos hayan estado ese trimestre en Estados Unidos físicamente. Por eso es importante esa monitorización que hacemos. Nosotros miramos Internet, sobre todo para poder identificar ese tipo de origen de amenazas. Porque a lo mejor tú ves que parece que están en Estados Unidos y se voy a bloquear Estados Unidos, pero no están ahí. Están en otro tipo de... Y podéis tirar del hilo, podéis saber de dónde vienen. Sí, una de las actividades, que es compleja, no siempre es fácil, pero una de las principales actividades es justamente analizar todo el resto para ver si el origen realmente es Estados Unidos o no. Y una cosa curiosa que detectamos, justamente hicimos un ejercicio el año pasado, a raíz de esto, y cambiamos un poco la forma de analizar el ataque. Es decir, en lugar de ver de dónde viene, lo que hacemos es buscar el ataque en concreto. Que esto se hace con una heurística muy específica de análisis de comportamiento. Y te das cuenta que a lo mejor el ataque realmente no estaba originado en Estados Unidos, aunque se veía una IP que venía de ahí. Entonces, es complejo, pero es fundamental que lo hagamos. Y para eso es lo de la colaboración. O sea, necesitamos colaborar con... ¿Esto vamos a ver este tipo de cosas en Mundo Hacker? Sí, va a haber bastante información de este tipo de cosas. No mucha, porque hay acuerdos de confidencialidad, hay que mantener cierta privacidad, pero sí que es verdad que cierta información anónima se puede compartir. Pues entonces seguro que va a ser interesantísimo. Muchas gracias Federico, gracias por estar en Mundo Hacker y gracias por contarnos estas cosas tan interesantes. Nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos en Mundo Hacker. ¡Gracias! ¡Gracias!